Inicia ella una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York y Washington con el objetivo fundamental de establecer un mensaje sobre su visión de México y sobre la coyuntura difícil que enfrentamos hoy. Tendrá reuniones con los consejos editoriales de los principales periódicos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, con revistas especializadas que influyen en liderazgos de opinión, como The Hill, como The Atlantic, y sin duda con medios electrónicos y medios televisivos de las cadenas hispanas como Univision y Telemundo. Adicionalmente se estará reuniendo en el Congreso, invitada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, con un grupo de congresistas representados por el lado demócrata, por el ranking member, el más alto de los demócratas, que es Henry Cuellar, y por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En esa reunión, así como la que tendrá en el Departamento de Estado, con los representantes de las diferentes agencias que estarán ahí, como es la Oficina de Negociación de Tratados Internacionales, como es Homeland Security, como es USAID, la Agencia para la Cooperación Internacional, y obviamente representantes del Departamento de Estado, estará viendo temas sobre inmigración, crimen organizado, cumplimiento del T-MEC y aprovechando...